¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso lo su proposedo Y se me va a pasar sin avisar esta ¡Vamos! ¡Súper final! Mira,そ삿 Y en el elderly En elestyp Y en elro de la voz Cómo te miras, dime ¿Cómo te miras? Says que no No sé que no lo hablo, no sé que solo, sé que ya no soy yo Y no me olvides o brillar, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Es el final No sé que no lo hablo, no sé, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Y no me olvides o brillar, sin tu mirada, ya no te creo, ya no te deseo Eh oh, solo te dejo, solo te deseo, eh oh Dime social, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime social, como te miras, dime, como no te miras Dime social, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Y no me olvides o brillar, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, social Y no me olvides o brillar, sigo, sin tu mirada, 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 sigo, sin tu mir No sé que no, no sé que solo, no sé que ya no soy yo. Mejor de vivir, Sofía, sin tu liada sigo, sin tu liada Sofía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!